Aumenta la preocupación de las autoridades sanitarias europeas por la rápida propagación de la última subvariante de Omicron, llamada BA.5. En países como Rumanía, el número de casos diarios se ha multiplicado por 24 en el último mes. Se han registrado 4.000 nuevos casos. Sin embargo, algunos médicos prefieren no alarmarse. Creo que esta ola de COVID-19, que lleva la Omicron y sus variantes que son muy contagiosas, no genera casos graves. Por eso no espero que haya tantos casos que necesiten hospitalización y creen presión a los hospitales. Según las autoridades sanitarias europeas, las vacunas contra otras variantes no impiden la propagación de las nuevas, pero siguen siendo eficaces para prevenir los casos más graves de la enfermedad. Las perspectivas para la subvariante BA.5 no son muy prometedoras. A finales de este mes, el sublinaje BA.5 será la variante dominante en la mayoría de los países de la UE. Así pues, lo que estamos viendo ahora mismo nos indica el comienzo de una nueva ola generalizada de COVID-19 en toda la Unión Europea, potencialmente similar a la que se produjo en Portugal a principios de este año. Una ola muy contagiosa, pero poco letal. Después del verano, la Agencia Europea de Medicamentos podría aprobar nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes, aunque la vacuna específica contra la BA.5 sigue en desarrollo clínico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!